Bueno, buenas tardes. Por pedido de algunos familiares decaídos, camaradas y algunos seguidores que no pudieron atender la charla el sábado pasado, bueno, pues la voy a repetir. Para aquellos que no me conocen, soy el capitán Kurilovic, piloto de aviones superetandar en el conflicto Malvinas y actualmente en Aeropuertos Argentina 2000. En 1982 libramos un combate desigual contra el Reino Unido. Diría que una guerra más noble, no hubo odios ideológicos, étnicos o religiosos, pero guerra como todas al fin cruel e incomprensible. Un costo enorme en vidas de soldados de ambos bandos, en lágrimas de familias huérfanas, en hierros retorcidos de buques en el fondo del mar, en pedazos de aviones esparcidos en esa tierra fría y triste, y en dolor y recuerdo de trincheras. Luego he retirado de la Armada, en el año 2001, me incorporo en el grupo empresario del señor Eduardo Arnequiam. Y vaya a una continuidad privilegiada que me brindó el destino, ya que aparte de mis funciones profesionales, Ernequiam me convoca para integrar o involucrarme en un proyecto referido a la construcción de un cementerio y un monumento para los 649 héroes argentinos caídos en el conflicto, y aparte apoyar y soportar a los familiares de esos caídos. Un proyecto que él tomó en forma personal y simplemente quiso hacer lo que durante 20 años los gobiernos olvidaron de hacer. Vaya honor y orgullo para un combatiente que ser un eslabón en una cadena de actores con un único propósito que era llevar un poco de paz y tranquilidad a los corazones de esas madres, esposas e hijos que durante muchos años esperaron el regreso de quienes evidentemente nunca regresarían y poder ahora colocar una flor en el lugar donde descansaban sus restos. Esa era la misión. Bueno, con esta aplicación de Instagram, para poder grabarla y que quede guardada, al término de la misma voy a salir del vivo. Aquellos que quieran permanecer, no se desconecten, luego en unos minutos yo volveré a conectarme. En teoría es así. En particular con algunos videos y fotos caseras voy a tratar de resumirles la historia y la vida del cementerio militar argentino de Darwin. Bueno, evidentemente el hablar de historia en un periodo tan corto es quizás un poco arrogante y hablar de vida referido a un cementerio es quizás incoherente. Pero aquí robo unas palabras que escuché de un combatiente. Un soldado no muere en el campo de batalla, muere cuando su patria lo olvida. Y esto me dio pie al título que encabeza esta charla. Son muchos los actores de esta historia y se iré injusto por no nombrarlos a todos, lo que no significa no recordarlos. Es el producto de esfuerzo, solidaridad y amor de todos ellos por concretar ese sueño en un pedazo de tierra, ausente de banderas y de insignias. Que no es británico ni argentino. Enoje quien se enoje. Que es solo propiedad de aquellos que quedaron de guardia para siempre en ese suelo, al igual que nuestros camaradas que también custodian las profundidades de las frías aguas del Atlántico Sur que los rodean. Bueno, corría mayo y junio de ese 1982. Bueno, como en la charla de Malvinas o en la anterior les he mostrado, están los aviones produciendo los ataques sobre los buques. Acá vemos las miras de los aviones, el lanzamiento de armas y los impactos sobre los buques. El lanzamiento del crucero general Belgrano. Bueno, derribo de aviones. Había bombardeos, combates terrestres, diurnos y nocturnos. Y finalmente las tropas comienzan a replegarse hacia el centro del puerto argentino y cesa la lucha, cesan los combates. ¿Y qué es lo que queda? Naturalmente, como les dije en la guerra, todos perdemos. Hay honores y sepulturas en el mismo campo de batalla. En este caso son soldados británicos haciendo los entierros de las tropas nuestras, también caídas. Sin distinción de uniforme o de bandera. Aquí hay soldados ingleses. Y tumbas en el campo de batalla. Bueno, vamos con la historia. En ese mismo año, el capitán inglés, el señor Fred Cardoso, llega a Malvinas con 32 años de edad. Durante la guerra había trabajado en Londres y había sido enviado para velar por el bienestar y la disciplina de los soldados británicos. No estaba construida la actual base. Vivían en carpas, con algunos conflictos internos, producto de la adrenalina vivida durante los combates recientes y además por el alerta, por la potencial amenaza. Se había firmado el fin de la batalla, pero no de la guerra. Sus hombres estaban trabajando en tareas de desminado, retirando minas, y se encontraron con cuerpos de soldados ingleses y argentinos. Y evidentemente no sabían qué hacer. El derecho internacional humanitario, y específicamente los convenios de Ginebra y sus protocolos, obligan a las partes de un conflicto armado a tratar con dignidad a los fallecidos en la guerra, a recuperar sus cuerpos, intentar identificarlos, inhumarlos respetuosamente y documentar su paradero. Bueno, eso es lo que trató de hacer Cardoso. Buscaba los cuerpos y los iba concentrando. Pero para poder identificarlo, algo que fue inconcebible, no todos tenían las chapas identificatorias, como estas, con lo cual no había forma de identificarlo. Había algunos defectos personales, como cartas, pero podían corresponder no al que la tenía en el bolsillo, sino a otro que no sabía leer. En fin, costaba esa identificación. Y en particular la primera ministra, Margaret Thatcher, sobre el mes de diciembre, consulta a Galtieri de repatriar a todos los caídos, digamos, en los combates. Y Galtieri le contesta con precisión, esos hombres han caído en territorio propio y es ahí donde van a permanecer. Entonces era una encrucijada para Margaret Thatcher que ordenó construir un cementerio para albergar esos cuerpos. Ahora había que ubicar el lugar y Cardoso también tuvo esa misión. No fue simple, tratando con los isleños, hasta que aparece la solidaridad de Mr. Brook Hardcastle, un granjero de Darwin, que dona un pedazo de tierra para ser construido en cerca de Darwin, el cementerio que overgaría a nuestros soldados caídos. La otra dificultad con que se encuentra Cardoso es que un soldado no construye cementerios, con lo cual no sabía. Él regresa a Londres, se contacta con funerarias y contrata unas donde Paul Mills y William Lodge y doce hombres el 5 de enero arriban a las islas y durante un mes trabajan en la preparación de un cementerio siguiendo los estándares de la World Trade Commission del Commonwealth, de las tumbas de guerra. Finalmente, en febrero del 83 se rinden honores con el cementerio terminado y Monseñor Spragán, presente en las islas, consagra esas tierras de manera que esos cuerpos permanecerían en Tierra Santa. Así era como se veía el cementerio, con cruces sencillas blancas y este es el estándar, hay 2.500 cementerios en el mundo, británicos, en 153 países que cumplen más o menos con estos parámetros. Demasiada sencillez. Ahí es donde la Comisión de Familiares, estamos hablando desde 1983, empieza a bregar por tratar de concurrir a visitar esas tumbas. Y no les lleva nada más que 8 años conseguir esas autorizaciones. Y en el año 91, a través del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Comisión de Tumbas de Guerra, logran llegar al cementerio un grupo de familiares. Y luego de los primeros 8 años de lucha, algunos realmente tienen a los restos de su ser amado, pero otros no. Este es el caso de la mamá Elda, que es la mamá del subteniente Márquez, del ejército argentino, que no encontró la tumba de su hijo y el señor se la llevó antes que pudiese ver el lugar, porque su hijo fue localizado en el año 2019. Los familiares, después de ver ese cementerio, fundamentalmente expresan que deseaban un cementerio y un monumento conmemorativo acorde al sacrificio y a la entrega de nuestros seres queridos. Y acá hay dos actores principales en esta gestión. Uno de ellos era el presidente de la Comisión de Familiares, Héctor Omar Cisneros, que en bolsillos de su saco siempre llevaba una carta de su hermano, el sargento Mario, el perro Cisneros, fallecido en Malvinas, y en esa carta decía simplemente, hermano, o ganamos, o me quedaré para siempre en este pedazo de tierra, rendido, no vuelvo. Y el otro actor principal, en ese momento, que políticamente mucho no podía realizar, era el vicecanciller Andrés Cisneros, que evaluó que los reclamos territoriales en ese momento no prosperaban, pero sí los derechos de las personas tenían prioridad en el mundo. Entonces la Comisión de Familiares inmediatamente convoca a los arquitectos, a la arquitecta Mónica Cordero y a Carlos de Aprile, en agosto del 1999, que ad honorem totalmente, hicieron un proyecto, acá vemos un render, donde voy a explicarles un poco cómo es el diseño en particular, debía tener un sentido religioso y de profundo homenaje a nuestros héroes, era una T invertida sobre el cementerio anterior, cuyo eje apuntaba al mar, estaba todo modulado en tres metros por la Sagrada Familia y la Divina Trinidad, y luego había dos muros curvos, como brazos, que abrazaban a las tumbas de los 237, que iban a tener su lugar en ese cementerio, y esos muros tenían 24 placas de granito, representando las 23 provincias y el Distrito Federal, que contenían nombres alfabéticos, por orden alfabético, sin indicación de grado y sin fuerza a la cual pertenecía, era una obligación que habían impuesto los británicos, pero incluía también esa lista a los 412 custodios que quedaron en el Atlántico Sur. También, entre las placas, había vanos abiertos, es decir, tampoco se podía tener banderas ni insignias, y los arquitectos diseñaron que a través de esos vanos y las cruces blancas, el cielo celeste, bueno, pues tendríamos representado a nuestros colores nacionales. También se construyó una ermita para albergar a la patrona de Argentina, a nuestra señora de Luján, y básicamente fueron 237 tumbas las que se ubicaron y se mantuvo el cerco perimetral del Apacho Blanco en el perímetro del cementerio. Hubo que hacer negociaciones con los representantes de los isleños, este era finalmente el pedazo de terreno cedido y cómo quedaría el cementerio ubicado. Bueno, el problema que tenían ahora los familiares era muy simple, había que financiar ese cementerio y ese monumento que querían. Bueno, durante un par de años no tuvieron ningún apoyo ni ninguna respuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, hasta recurrieron a la embajada británica y se entrevistaron con el embajador Robin Christopher, quien pensó que la forma de poder llevar adelante ese financiamiento era convocar a los empresarios más fuertes de Argentina y ver si ellos podían colaborar. Es así que invitó a almorzar al señor Eduardo Ernequian. Bueno, pues Christopher no tuvo que caminar más. Él sencillamente dijo yo construiré ese cementerio en Darwin. Darwin está ubicado a dos horas de Puerto Argentino, como lo vemos acá. Y acá voy a hacer una digresión porque ese tipo de comportamiento lo asemejo a este concepto filantropía. En general es amor por la especie humana. La palabra deriva del griego philos que se traduce como amor y antropos como hombre. El filántropo empatiza con quienes lo rodean, es capaz de percibir su dolor y su lucha y quiere unirse a ellos para hacer todo lo posible por ayudarlos a salir de su tristeza. Lo importante es que estas acciones no están impulsadas por intereses económicos y tampoco es caridad. El post-conflicto está siempre asociado con la tragedia en las vidas de las familias de los soldados caídos. Padres que perdieron a sus hijos, esposas que perdieron a su pareja de la vida, hermanos desaparecidos en combate y niños huérfanos que simplemente no alcanzan a entender. Bueno, los planos y el croquis también fue aprobado y de inmediato se inició la construcción con estructuras premoldeadas de materiales patagónicos, el pórfido y el granito. Una vez que estuvo terminada, había que ser embarcada para mandarla a las islas, pero muchas madres plantearon la situación de que quizás no les alcanzaba su tiempo de vida para poder ver ese monumento, con lo cual Eunejean ordena instalarlo en Ezeiza, o sea que se montó en Ezeiza. Aquí, en esta fotografía, podemos verlo al arquitecto de Aprile y a uno de nuestros técnicos, Hermenegildo Chaparro, de nacionalidad paraguaya, que serían los dos únicos que podrían viajar porque no podían ser argentinos los que estuviesen en la obra. Finalmente, el 20 de febrero, se transporta por camiones al puerto de Campana y embarcaría en un buque con bandera de antigua y barbuda todas las piezas premodeadas. Aquí los vemos cargando en la cubierta del buque. de la cruz mayor. Bueno, una vez llegado al puerto, era trasladado hacia Darwin. Nosotros contratamos una empresa escocesa de las islas, AWG Construction Services, para hacer los trabajos de implementación dirigidos por Caprile Chaparro y en 45 días se montó todas las bases y todo el monumento y se cambiaron las cruces y se colgaron las placas. Acá vemos en los muros algunas placas del pueblo argentino en memoria de los soldados argentinos caídos. Lo que les hablé de los vanos abiertos las cruces blancas y el cielo celeste el listado de nombres en las placas esta es la última la 24 y siempre me lo guardo para mí es decir aquí está su bizarreta Carlos María también piloto de la dirección naval y un amigo personal que perdió la vida Malvinas en el año 2005 el año después va un grupo de familiares para que hagamos la entrega de la recepción del avance de obra acá se lo ve a Caprile estaba la mamá de Jaquino el primer héroe argentino caído y le hicimos la entrega del avance de obra del monumento quien estuvo con nosotros fue el padre Carlos de Camilo que sabiendo que no se podían desplegar banderas argentinas y había grandes limitaciones en eso nos entregó a cada uno una serie de pares de rosarios celestes y blancos para que colocásemos en cada una de las cruces finalmente el cementerio militar era una realidad y tres años después fue declarado lugar histórico nacional y podría darles ahora el comienzo a la sección de su vida del 2009 en adelante cuatro años más tarde vean los tiempos que pasan por todas las negociaciones y tratativas cuatro años más tarde llegan el grupo de familiares para la inauguración del cementerio con ellos traen la imagen de Nuestra Señora de Luján que había peregrinado desde la Quiaca hasta la Tártida para ser entronizada en la ermita preparada en el monumento las cruces blancas siempre en formación de guardia permanente y las placas que había había 122 tumbos tumbas con esta inscripción soldado argentino sólo conocido por Dios una deuda pendiente inaceptable fueron todos aquellos soldados que Cardoso no pudo reconocer aquí empieza un trabajo incansable de Julio Aro un soldado que vio caer a sus compañeros al lado de él en los combates y cuando visitó Malvinas no encontraba los nombres de sus camaradas y se propuso tratar de volver a devolverles el nombre esos soldados habían ido con nombre a la isla y había que tratar de devolvérselo es así que viaja a Londres se entrevista con el coronel Cardoso en ese momento quien había tomado nota de los lugares donde había producido los entierros y demás y le entrega toda esa documentación para que pudiese llevar a cabo recuerdo que en la época que Cardoso hizo las tratar de identificar no existía la técnica de ADN ahora sí estaba la técnica de ADN en en vigor de manera que iba a facilitar con muestras de familiares pero hubo que ir a visitar a los a los familiares y demás para convencerlos de entregar la muestra de sangre para compararlo con el banco genético y poder llevar adelante la identificación en esta en esta causa se une Gabriela Cosifi que es una editora y periodista de Infobae que no tenía familiares caídos pero simplemente hizo empatía con la causa y también empezó a recorrer los distintos lugares de las provincias para entrevistar a esas madres y convencerlas acá están las anotaciones de Cardoso y Cosifi como no tenían éxito con el gobierno para que solicitasen realmente a a la Cruz Roja hacer la identificación con el ADN se le ocurre que dado que este artista Roger Waters de Pink Floyd iba a realizar 12 shows en Argentina entonces se le ocurre hacerle una carta y pedirle a ver si él podía interpretarse con el poder ejecutivo y pedirle también que se realice estos análisis y de inmediato lo hizo y después descubrimos por qué por qué esa empatía con esta causa su abuelo Zapper George Henry Waters con 26 años de edad fallece en la Primera Guerra Mundial y fue enterrado en el norte de Francia en Agass en un cementerio británico y su padre era el subteniente Eric Fletcher Waters que con 31 años de edad pierde la vida en el sur de Italia en Monte Cassino o sea que evidentemente él también estaba incentivado por lograr esto finalmente se consigue que dos países beringerantes al mismo tiempo soliciten por primera vez en el mundo soliciten que se hagan este reconocimiento de cuerpos a través de los procesos de identificación de ADN y tiene lugar el nacimiento del Plan Proyecto Humanitario así fue como fue denominado que nace en el Comité Internacional de la Cruz Roja con sede en Ginebra que tiene mandato internacional humanitario independiente y que es neutral e imparcial se conforman y bueno primero firman los vicecancilleres la autorización en el año 2016 se lo ve a la vicecancillera Alan Duncan y a Pedro Villagra Delgado para pedir las autorizaciones también y el consenso en las islas que también se logra y finalmente se produce el despliegue logístico de los hombres de la Cruz Roja en Darwin acá vemos toda la logística contenedores con laboratorios generadores lugares también de alojamiento y ese equipo tenía componentes de personas de Argentina del equipo de Andropología Forense de Australia de Chile de España de México y del Reino Unido que eran dirigidos ese equipo por Maurice Thiebval y secundado por Luis von der Breed del equipo argentino de Antropología Forense había tres mujeres y eran 14 en total los que fueron a las islas y era un equipo interdisciplinario donde había especialistas de Antropología de Arqueología de Patología Forense de Medicina Forense de Logística de Odontología de Genética y hasta una legista forense para llevar adelante el proceso el padre John Wisdom de las islas antes de iniciar los trabajos de exhumación bueno pues bendijo a los actores y se dio lugar e inicio a los procesos de exhumación siempre teniendo en cuenta la meteorología y fundamentalmente el respeto por ese trabajo el equipo acá lo vemos en pleno trabajo en los laboratorios las muestras que se obtenían eran enviadas a Argentina a España y al Reino Unido efectos de ser bien claros con los resultados y se hacían de más o menos de uno a cinco exámenes diarios de cuerpos en virtud de lo que la meteorología permitía y trabajaron desde el 20 de junio hasta el 7 de agosto haciendo este trabajo acá la vemos a Mercedes Salgado a Paco Echeverría y finalmente en diciembre de 2017 se hace la entrega de los resultados finales de esos estudios y los recibe el secretario de Derechos Humanos Claudia Bruch en ese momento y comenzaba otra etapa con esos informes donde se indicaba que había sido identificado en qué lugar en qué tumba estaban esos restos y demás venía la comunicación a las familias nuevamente y ahí empezamos a ver esa transformación de rostros que yo les comenté también se entregaban algunos objetos identificatorios y acá la vemos a la familia Cisnero recibiendo la comunicación a María Fernanda y a Héctor Cisnero María Fernanda era la hermana de Sotado Araujo aquí está la mamá mamá María del Carmen las madres de Malvinas mamá Julia mamá Belina las denomina heroínas y medallas mamá María del Carmen María Inés bueno sería interminable ahí 90 fueron los primeros reconocidos mamá Estelvina mamá Dalal mamá Delmira y ellos honraron su misión de la vida y ahí descansaban nosotros teníamos que encargarnos también de lo que era el mantenimiento de cementerio y para eso contratamos o hicimos las negociaciones con un isleño de muchas generaciones en la isla que tenía la empresa Stanley Growers que se dedicaba al cultivo orgánico de frutas y hortalizas para la isla al principio él fue reacio en aceptar ser contratado porque es cierto nosotros le habíamos importado una guerra al jardín de su casa pero al final como todos esta causa está por encima no importa qué bandera se defendía o qué uniforme se usaba y aceptó y realmente este mantenimiento lo hace con suma dedicación respeto y honestidad nosotros también debíamos grabar las placas nuevas ya con los nombres y acá destaco la marmorrería Calelo que trabajó de estajo día y noche para lograrlo nosotros luego lo enviábamos con aviones a las islas para ser cambiados y aquí este destacó también la empresa American Jet también había un aviador naval en el staff y por supuesto hizo empatía con la causa de inmediato llegadas las placas a las islas bueno la gente de Tim Miller comenzaba a cambiarlas le digo soldado tu nombre era como regresar a casa están las las placas ya con los nombres y por supuesto hay periodos largos que el cementerio queda solo y los héroes y Dios por ejemplo en la soledad del invierno siguiendo con la cronología en marzo del 2018 en la embajada argentina se hizo una ceremonia para reconocer y agradecer a los impulsores de este proyecto y donde está Cardoso Julio Aro Gabriela Cosifi y Roger Waters acá estamos con algunos familiares y el embajador Cersales y luego venía el llevar a esos familiares a esas tumbas con lo cual eran vuelos a programar con arriba de 250 personas acá fue incalculable la realmente el apoyo recibido por el embajador Marquén británico en Argentina y al legado de defensa Comodoro Robin Smith y sus incansables asistentes Laura Gallier y Natalia Curcio que me ayudaron mucho en las comunicaciones con los representantes de los isleños por la parte de la logística estimé que la forma de lograrlo sin problema sería pidiendo esta colaboración a las fuerzas británicas militares de militar a militar pero por supuesto era un interlocutor difícil les había hundido un buque arrancado algunas vidas pero al contrario de inmediato pusieron todo a disposición nuestra y así lo hicieron durante la recepción de los viajes aquí también participa la Secretaría de Derechos Humanos lo nombré ya Claudio Abruj Leonardo Sullet Martín Azar Pablo Alucini y muchos otros que ayudaron a poder traer a esos familiares y empezar a armar este viaje se fabricaron los planos con las tumbas las blancas ya tenían nombre las verdes eran las que se habían sido reconocidas y las rojas las que todavía faltaba reconocer se prepararon los permisos los documentos las instrucciones servicio médico se trajo a todos los familiares y el día anterior se los alojó un hotel céntrico y se dieron las instrucciones y fundamentalmente también la revisación médica montamos todo eso porque había mucha gente encima de 80 años de edad algunos viajarían por primera vez en avión y no se podía malograr este viaje por algún tipo de problema físico con lo cual aceptaron y todo se cumplió normalmente y el primer vuelo humanitario se realiza el 26 de marzo salimos de Seiza aquí están los familiares en los aviones de Andes los aviones de Andes llegando a las islas aterrizados también tengo aviadores navales en el staff de esta empresa y han colaborado de inmediato el aeropuerto de Montplezzant comienzan a descender los familiares se suben a los micros y se arriba al cementerio y acá algo que les mostré vemos acá a un soldado británico empujando una silla de ruedas también facilitada por ellos a una mamá comienza un duelo silencioso y reservado una madre que dice hijo finalmente te encontré esto es también emotivo mi mamá Paula 83 años de vida 36 años de espera ahora sé que estás acá dice también estuvo la santa misa con sol y sin viento cosa increíble podría decir casi un milagro fue celebrada por Monseñor Eguía Seguí obispo auxiliar de Buenos Aires y co-celebrada con el Abad Hugh que vino de Inglaterra con 32 horas de vuelo para estar presente en esta ceremonia religiosa también nos permitieron pedir autorización para desplegar un pabellón argentino con respeto se hizo y no hubo inconvenientes acá vemos los familiares la llegada Ezeiza de ese vuelo y la emoción y nuevamente por un trecho de tiempo el cementerio queda solamente con sus héroes ya en noviembre del 18 se presenta en Ginebra este proyecto de plan humanitario que fue tomado como modelo de referencia internacional sobre 54 embajadores algunos de países con conflictos armados para que lo tomasen como ejemplo de cómo había sido realizado a través de una iniciativa privada esta es otra cosa que le quería comentar el capitán Castañari de la fuerza aérea y su familia Castañari va a las islas pero tiempo antes había uno de sus hijitos Gustavito había fallecido víctima víctima de una cruel enfermedad y él le había hecho prometer a su esposa a María Cristina Escabarla que si él no regresaba trajese su resto si lo pusiese al lado de la ceniza de su hijo que estaban en la catedral de Río Cuarto es así que María Cristina durante 35 años y los diferentes gobiernos trató de pedir si se podían traer los restos pero nadie nadie la escuchó bueno pues nos vio a nosotros le hicimos las negociaciones la energía me dice pone un avión y vayan a buscar los restos de este soldado y así lo hicimos enviamos un funcionario nuestro a Pablo Nicoletti que acompañó a la mamá y a sus hijos los tres varones la hija quedó en Río Cuarto y finalmente el 4 de diciembre arriban los restos a Córdoba y el 8 de diciembre el día de la Virgen son enterrados al lado de su pequeño hijo y esto se logra todo con la construcción de puentes de entendimiento es así que Hernorquía me pide hacer otro viaje a Malvinas para entrevistarse y agradecer fundamentalmente por todo el apoyo y recuperar las relaciones de cooperación que podíamos tener pero sin declinar soberanía porque las causas por las que se muere son las causas que no mueren así llegamos a marzo del 2019 y tiene lugar el segundo vuelo humanitario con otros soldados reconocidos otra vez más de 200 familiares el comandante del avión le dice me siento honrado de llevarlos al destino de Malvinas en este viaje humanitario vemos los cabezales de los aviones llegada al aeropuerto nuevamente la ruta y nuevamente el duelo acá agradezco las fotos brindadas por Infobae y yo las titulé algunas dolor sin rencor y en paz en la humildad y el amor del duelo vemos esas mamás también una santa misa y esto es verdaderamente conmovedor es mamá Emilia 87 años de vida con 36 años de espera y hubo un artista José Garay entre Riano que en 20 minutos diseñó esto su hijo Luis Betún así le decían sale de la tumba y le dice no llores si me amas según las palabras de San Agustín y mamá Emilia dice él estaba ahí y algo acá que no es prácticamente de la presentación pero sí quiero hacer esta digregación es que me lo pidió la comisión de familiares hace dos días atrás mamá Emilia pierde a su segundo hijo Miguel evidentemente a veces no sabemos por qué el señor toma estas decisiones pero bueno un hijo lo perdió en Malvinas y otro aquí en Argentina para ella todo recuerdo y un beso enorme familiares y también este programa lo incluimos como un programa de sustentabilidad y de responsabilidad social empresaria de nuestra empresa de Aeropuertos Argentina 2000 y en ese viaje fueron algunos directivos acá lo vemos a Matías Patanián el CEO acá está Cardoso acá otros directores de aeropuertos y aquí atrás Martín Ernequián quien sigue la estela de su tío Eduardo en la conducción del grupo aeropuerto Ario y también en el mantenimiento de este programa y apoyo se coloca una corona y destaco esto también me pidieron los británicos rendir honores lo consulté con los familiares y estaban de acuerdo rinden honor al soldado caído esto es la milicia familiares nuevamente una foto también la bandera en la paz del reencuentro cerrando un capítulo con amor y acá en este videíto hay un más o menos un resumen de este de este viaje aquí está el hotel conquistador el mediodía ya estaban los familiares concentrados hubo que preparar las credenciales emociones en el encuentro realmente mucha tensión angustia por el viaje que se iba a emprender en la madrugada acá lo vemos a cardoso julio aro gabriela nos despide el vice canciller slow wickman ahí estaba martín azar y se le entregaron las instrucciones rostros duros Lerner nos nos pidió acompañarnos este bueno y esa tarde les brindó algunas canciones para distender nadie durmió naturalmente y en la madrugada embarcamos en los micros rumbo a Ezeiza embarcamos en los aviones despegamos de noche llegamos en la mañana a primera hora los micros al cementerio y nuevamente la emoción y el duelo en silencio y el duelo y el duelo huelgan las palabras la llegada de Ezeiza la emoción de regreso bueno en noviembre de 2019 en Portugal también en un simposio de acción de forense humanitaria fue tomado como ejemplo nuestro proyecto y también fue expuesto ahí ante 134 representantes forenses de distintos países esto especialmente mamá Peloso fue la primer madre que brindó su ADN con Julio Aro con su fundación No me olvides y no pudo acompañarnos en los viajes anteriores en los vuelos anteriores porque una cruel enfermedad también motivó que se le amputaran las piernas y ella quería ir a la tumba antes que bueno que terminase sus días es así como se gestionó también un vuelo para llevar a las islas pero esta vez iría solo con unos pocos acompañantes y la recibirían los los soldados británicos en Malvinas vemos todos colaboraron un helicóptero de ejército para traerla de corriente profundo riendo honores total emoción con Julio Aro y ahí estaba su gambacito Gabino Ruiz Díaz bueno el soldado que ofreció de Capellán se acerca a mamá Pelosi y ella le dice que Dios te bendiga hijo amén y nuevamente son ellos los que despiden y les vuelvo decir esto solo es la milicia nuevamente periodo de descanso la paz del descanso una navidad alguien alguien rindió honores también ese día con esta imagen yo la quise poner es decir está Jesús con su mano derecha sosteniendo a los caídos según San Mateo a mis ovejas las pondré en la mano derecha y así fue como lo hizo una iniciativa privada invadida por el concepto de filantropía en comunión con el esfuerzo inagotable de la comisión de familiares de caídos en el conflicto del Atlántico Sur sumado a trabajo profesional y humano de los equipos interdisciplinarios forenses convocado por el Comité Internacional de la Cruz Roja pudieron resolver el drama que atravesaban en el posconflicto los familiares y los camaradas de los héroes caídos en combate y darles sagrado descanso por encima del olvido de la sociedad y de la indiferencia y la desidia de los gobiernos nosotros en los aeropuertos también brindamos homenaje se pone la lista de los caídos para todos aquellos que transitan y acá pongo una frase de la Madre Teresa de Calcuta a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar pero el mar sería menos si le faltara esa gota y ahora para finalizar este minuto que no me es fácil transitar y es el de hacer un agradecimiento a quien particularmente no es afecto recibir reconocimientos lo haré con una sola palabra que brota esas mismas raíces de las cruces blancas de los corazones de esas madres y de los pechos de los veteranos que vemos a nuestros héroes descansando en un lugar digno una palabra así de siete letras que los soldados no acostumbramos a pronunciar seguido simple y sinceramente gracias al primer eslabón de la cadena gracias a ustedes por el tiempo que me dieron y fundamentalmente gracias a quienes se entregaron todo y cumplieron con el juramento a la patria de seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder la vida sí juro y 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 ¡Gracias!